Tus pecados de amor tienen su perdón ¿Quién lo puede negar? Junto a mi corazón también vivo yo El pecado mortal ¿Está? Preparate para cualquier cosa Y para ser la loca más loca Tal vez de abrir, tal vez mata el sueño Tal vez morir, tal vez robar el beso Tus pecados de amor tienen su perdón ¿Quién lo puede negar? Junto a mi corazón también vivo yo El pecado mortal Tus pecados de amor tienen su perdón ¿Quién lo puede negar? Junto a mi corazón también vivo yo El pecado mortal Tus pecados de amor tienen su perdón ¿Quién lo puede negar? Junto a mi corazón también vivo yo El pecado mortal Tus pecados de amor tienen su perdón ¿Quién lo puede negar? Junto a mi corazón también vivo yo El pecado mortal La tentación Es de jugar solución Es de jugar solución Con la intención De ser el orgullo Acuérdate Acuérdate El pecado mortal El pecado mortal Los pecados de amor tienen su perdón ¿Quién lo puede negar? Junto a mi corazón también vivo yo El pecado mortal Los pecados de amor tienen su perdón ¿Quién lo puede negar? ¡Gracias!